ya dale papi pícalo no con los picos con los picos ay me junta tu dinero junta tu dinero tu bolo que primero junta tu dinero cinco honey boy tu dinero juntalo son cinco todo eso te trajo santa claus muñeca ve truena tu globo para acá yandel no me tapes dale yandelito dos tres dale truena te trajo santa claus ponte lo de gorro doblalos doblalos a ver vamos a truenarlos a ver los de la niña truena lo de la niña ella le tiene miedo a los rositas a ver truena el de la niña dos mira 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 nindo con los picos ay ya junta el dinero de la niña donde esta mira manuel sale corriendo la niña cristo ay cinco si donde esta los palillos no este es de cristofer manuel ahora te sigues tu allá para con alina párate una no te veo cristo mas para allá párate ahí andale ahí una dos dale dale uuh jajaja 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 Mira, se hace a la que no. Dale, papá. Tres, pícale con los picos. Con los picos. Junta el dinero de la niña. Córrele, tráetelo. ¿Cuántos son ahí? Falta uno para acá, yo para con Alina. Nada más tengo cinco.